¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a bajar esto para que se me escuche bien a mí ¿Suscríbete al canal? Si, por si no os enteráis de algo Vamos allá Atrás Y luego juego Normal, porque nunca he jugado a esto hay que decirlo Así que, bueno, una vez estaré un poquito perdido Vamos a escribir los cuatro símbolos Vamos allá Ahora creo que hay una intro Veremos, a ver Y... Me callaré Vamos, Alice Solo es un sueño No es un sueño Es... Un recuerdo Y me pone enferma Bien Concéntrate Espera Estás flotando otra vez No pesas Mira fijamente Relájate Esto es un infierno Olvídalo Abandona ese recuerdo Es improductivo Ve al país De las maravillas No puedo Estoy atrapado En mi pasado Sargento Esta niña Tiene graves quemaduras Llame a un médico Se pondrá bien No Descarte Esa falsa ilusión Olvídalo Ve al país De las maravillas Preferiría no ir, doctor Mi país de las maravillas Está roto Para mí Está muerto Lo que tú prefieras No importa Niña Bien, Alice ¿Dónde estás? Estoy navegando Con un amigo Es un poco distinto Las cosas han cambiado El cambio es bueno Es el primer eslabón De la cadena del olvido ¿Qué ocurre? ¿Estás loco? No estoy loco ¿Un conejo? No está bien Ve ayer ¿Va todo bien? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Eso no! No te resistas Al que estés aquí No te pierdas maravillas ¡Ah! ¡Acontinación! ¡Acontinación! ¡Esto me está matando! ¡El país de las maravillas ¡Devastado! ¡Mi mente está destrozada! Olvídalo Olvídalo Evita útil a ese sueño Desvierta Por el sueño ¡Ah! ¡Esto es lo que está pasando! Ahí, Alice. Mejor ahora, ¿no? Me estalla la cabeza y siento una enorme presión en el pecho. Bueno, el precio por olvidar es alto. Los recuerdos me producen náuseas. ¿Cómo puedo...? Recuerda otras cosas. Quiero olvidar. ¿Quién querría estar solo, cautivo de recuerdos incompletos? Yo te liberaré, Alice. La memoria suele ser una maldición más que una bendición. Tú lo has dicho muchas veces y... Te lo repito, hay que pagar por el pasado. Antes de nuestra siguiente sesión, recoge unas píldoras del boticario de la calle Mayor. Muy bien, doctor. Bueno. Veis que la intro es bastante impresionante. A mí me gusta mucho, desde luego... Ahora me toca a mí olvidar, Alice. Escucha, Charlie. Tu padre murió en la horca por matar a tu madre, que te pegaba. Olvidemos todo eso. El pasado pasó, Charlie. La miserable casucha. La familia que no era tal, que nunca tuviste. Estás en casa, Charlie. Relájate. Estás flotando. Escucha. Oli, me está pellizcando. Ponte bombachos. Claro que sí. Todo tiene mucho sentido. ¡El daño huele muy mal! Peor que tu habitación. ¿Qué ocurre ahora? No encuentro la puerta. ¿Entreteniendo al doctor? Es que yo no tengo derecho a llorar. Ok. Los controles son un tanto. ¡Lleva años en el manicomio! No, mamá. No tiene parientes. Es huérpana. Los niños son todo perciacidad. ¿No me acaba de dejar aquí? ¿Puedo abrir? ¿La cuesta? ¿Aquí está? ¡La favorita! ¡Demasiado buena para el manicomio! ¡Otro sueño, quizá! En la esquina de la calle Matarife En la esquina de la calle Matarife Vamos a ver si hay algún mapa Si le doy aquí Capítulo 1 Dientes Madre mía Morritos pimentados, recuerda Contaminación, corrupción, esto no está matando nada No recuerdo nada No hay ningún mapa Vamos a buscar Este es el mercado El ruido es excesivo El ruido es excesivo Es excesivo Es una exageración Bien, esperaste Vaya, para encontrar Boteca Ya lo que vamos a tardar Piérdase, señorita Siga su camino Tengo la voz así Tengo la voz así Vamos por delante Sobre todo de lado Y algo 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 Como ya he dicho antes Si no sé Algo 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 A ver si el boticario va a estar dentro de algún hijo Oh, mira Hola, menino No temas Hay un conejo blanco y un conejo blanco ¿Seguimos? ¿Quieres un trabajo de verdad? Nada de cambiar pañales Es mejor que ser pasto de los perros Parece que seguir a criaturas peludas hasta oscuros agujeros es ya una postura Espero no aficionarme Otro video Una niebla de los Silent Hill Que miedo da ese juego A lo mejor me pongo a jugarlo en un emulador del portátil para poder grabar Mientras vino la flecha que se Por mi célebre liguero Alice Liddle ¿Otra vez por los Barrios Bajos? Enfermera Whittles ¡Qué suerte! Dos veces en unos meses ¿Has salido sola? Pareces agotada, querida ¿Te encuentras bien? En realidad no Ven a casa, te enseñaré mis palomas Son unas aves hermosas, como tú Mejor no Mi última visita me costó varias libras y no conseguí nada Puede que recuerde donde acabó tu conejo raído Confundida aún No me extraña Su piel chamuscada como una castaña justo delante de sus ojos Diez años en el psiquiátrico Radlitz acaban con el tiempo de cualquiera El Dr. Bombi no lo mejorará Sacándole aún preguntas El incendio, su recuerdo Merezco un respeto, ¿no cree? ¿Quién le buscó ropa nueva? ¿Quién la acogió en la casa de Bombi? ¿Dónde estaría sin mí? En la calle, vendiendo su trasero ¿Te gustan mis palomas? Repartió de vez en cuando uno o dos libros Pero lo que sé es más valioso que eso ¿Has guardado su secreto, verdad? La he oído decir Todos muertos por mi culpa no he podido salvar Le he dicho que mi silencio está en venta y es... Barato Soy buena gente, de verdad No como su niñera, esa zorra arrogante O ese abogado Radcliffe que cogió su estúpido conejo Necesito dinero Le advertí de que se lo diría a los polis Si no hacía una donación para mi mantenimiento Grita y se le va la cabeza Hay días que no puede recordar su nombre, según he oído Bueno, vemos que... No está muy buena de la cabeza, la pobre Esto como introducción creo que está bien Lo vamos a ir dejando por aquí Si os gusta, like Y si os encanta, favorita Hasta la próxima